que nos han tenido para iniciar esta rueda de prensa. Quiero empezar dando la bienvenida a mi compañera Hortensia Figueroa, vicepresidenta del Congreso del Estado de Morelos. Muchas gracias, vicepresidenta, por estar hoy aquí con nosotros. Por supuesto, a mi amigo Julio Espina Barrete, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la mesa de la Junta Política del Congreso del Estado. Muchas gracias a todos mis compañeros diputados y diputadas por estar aquí el día de hoy. Y de manera muy particular quiero agradecer la presencia de mi amiga Silvia Irra, diputada del Congreso local, de José Manuel Tablas Pimentel y de Edwin Brito, los tres diputados.